Chicos, hoy me levanté con todo el flow y traigo muchas ganas de tomarme una fotito Voy a aprovechar que no tengo foto con cubrebocas Primero es que voy a usar dos softbox que tengan grip No estos, porque estos avientan la luz para donde les da Esto es grip Este también tiene grip El sonido es muy conocido por los fotógrafos Lo siguiente que vamos a necesitar es un tripié Pues no podemos tomarnos la foto, así que ocupamos un tripié Ahora es poner la cámara referencia en modo vertical Para eso ocuparán un tripié Antes de ser interrumpido espeluznantemente por esa madre Les decía que referencia que sea un buen tripié Para que no se les vaya a caer la cámara Van a decir ustedes, oye, ¿y por qué el grip? Porque quiero que el fondo se vea negro Quiero que se vea más silueta nada más Un poquito de perfil Me pondré mi cubrebocas galo de espectra Y unos lentes Ray-Ban patrocinados por YAL En realidad, YAL, algún día te los voy a regresar, te lo prometo Como estoy solo, puse referencia Obviamente estoy como que a ese tamaño Al menos por aquí llego Listo Fondo blanco, pero se vea negro Voy a poner el temporizador Se supone que se va a ver así Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!